Ok. Annyeonghaseo. Algunos sí pueden contestar o no. Annyeonghaseo es hola. Todavía no necesitan saber. Está bien, perfecto. Mucho gusto a todos. Bien, vamos a ver hoy una... la primera parte del alfabeto coreano vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver las vocales básicas y las consonantes, todas. Y la próxima vamos a ver las vocales compuestas y hasta bachim, que sería otra parte del alfabeto coreano. Bien, entonces voy a poner solamente ahora las vocales. Bien. Estas son las vocales. Son diez. Porque el alfabeto coreano es Hangul. Hangul. Este es el guión. Hangul. Este es el alfabeto coreano. ¿No? Bien. Y son veinticuatro letras. Catorce consonantes, diez vocales. Pero acá hay que sumar cinco consonantes dobles. Y acá once vocales compuestas. Serían en todo cuarenta. Pero si ustedes ven, lo buscan, lo definen como que tienen veinticuatro letras. Pero... Sí, en la realidad son cuarenta. Bien. Suena parecido a Hangul. Claro. Sí, sí, sí. Pero es Hangul. Ah, se corta, dice. Lo pasamos. Ok. ¿Hay que copiar a la profesora? No, no es necesario. Sépanlo nomás. Sí. Ok. Ok. Entonces, hoy lo que vamos a ver es estos. Catorce consonantes y cinco consonantes dobles más diez vocales. ¿Por qué? ¿Y por qué solo dicen veinticuatro y no todas? Nadia, esas... Veinticuatro de acá es... De acá se originaron estos. Por eso los básicos son veinticuatro. Por eso lo decimos veinticuatro letras. ¿Sí? Estos se originaron de acá. ¿Sí? Bien. Por eso lo dicen eso. Bien. Primero vamos a ver esas vocales. Bien. Acá. ¿Ya saben cómo pronunciar esto? A. ¿Cómo? A. A. Bien. Sí. Si dejo así, si ustedes pronunciaron A, está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene consonante. ¿Sí? Estos solamente tienen vocal. Hay algunos que no tienen micrófono desactivado. Bien. Bien. Entonces, acá yo voy a poner una consonante. Todos. ¿Sí? Voy a poner una consonante que no tiene sonido. Es como sonido mudo. ¿Sí? Y como funciona H. ¿Sí? Está, pero no suena. ¿No? Entonces, voy a poner así, para que se vea, se escuche solamente el sonido de vocal. Este circulito es una consonante. ¿Sí? Bien. Puse toda la consonante esas para que podamos leer. ¿Sí? Es muy importante. Si está solamente la vocal en una sílaba, porque la letra coreana es silábica. ¿Sí? Y en un cuadro es una unidad silábica. ¿Sí? Acá, si está solamente la vocal, no se puede leer, porque no tiene consonante. Es un compromiso. Tiene que haber una consonante y una vocal. En castellano ponen A y ya está. ¿No? Pero si en coreano, si no ponen esto, es error. Estás mal. Tiene que poner esto para decir A. ¿Ok? Entonces, acá yo pongo una romanización adaptada en español. La romanización que ven todo en internet está adaptada para inglés. ¿Sí? Entonces, cuando leen eso, no suena como coreano, si no lo leíste en la romanización, nada más. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner la romanización adaptada en español, pero ustedes simplemente usen como una guía al principio. Después, usen los más directamente, traten de leer en coreano, ¿sí? Porque la romanización no es coreano. Es una asimilación, ¿sí? Nunca van a llegar a pronunciarlo bien con eso, ¿sí? Entonces, mi tip es, lean en coreano, no la romanización, después de las frases, ¿sí? Bien, primero, como una guía, yo les doy, ¿sí? Es como A, ¿sí? Decimos A. 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 Bien. Y acá, segundo, es ya. No es ya, sino ya. 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 A ver, algunos me prenden en el micrófono. A ver, quiero escuchar. Ya. 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 Muy bien, muy bien. Ahora desactiven de vuelta, ¿sí? Perfecto, muy bien. Sí, es ya. Es como, ya, no. Puede llegar a decir, pero es ya, ¿sí? Pero tiene que decir rápido para que suene como una letra, ¿sí? No dos sílabas, no dos vocales. Ahora, la tercera. ¿Cómo pronuncian ustedes? ¿Algunos saben? O. 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 ¿Sí? Es como, es como O, pero no es O, ¿sí? No es O. Y tienen que abrir la boca grande. Por eso pongo esta, esta figurita. No es la romanización, ¿sí? Para que se acuerden, ¿sí? Es como parecido a O, pero tienen que abrir la boca. O. Sin tensionar los labios. Relajen los labios. El sonido sale más de la garganta. O. Exacto. ¿Sí? Es O. O. Abierta. Sí. O. A ver, dígame. O. Tienen que abrir la boca. O. 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 Perfecto. Sí. Cuando ustedes escuchan en la grabación, esta parte es terrible. Todo. O. 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 ¿Listo? O. 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 ¿Ok? Bien. Ahora, el siguiente es. O. Es parecido a O, pero en realidad es diferente. ¿Sí? ¿Sí? Esto es lo que más parece a esta letra. ¿Sí? Esta letra. Pero. Bien. Porque O de castellano, o de español, es como nosotros pronunciamos, ¿no? Pero O de coreano, tiene que poner la boca más hacia adelante, como una forma de trompita. ¿Sí? O. O. ¿Sí? O. La boca, la forma de boca es así, pero por dentro ustedes pronuncian O. ¿Sí? Entonces, por la boca, muchos le escuchan como U. ¿Sí? Como que la boca está salida hacia afuera. Entonces, como que un sonido entre U y O. Pero bueno, es básicamente O, pero con la boca más hacia adelante. Cerrando más. O. 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 ¿Sí? Bien. Esto, me di cuenta que es diferente porque mi nombre es S-U-N, pero después hay otra parte W-O-O-K. ¿Sí? Al principio, cuando vine a Argentina, ¿sí? Y bueno, cuando necesitaba hacer algún trámite, me dicen, bueno, todo me dicen de letreame. ¿Sí? Porque no es María, no es Mónica, no es así. Entonces, él decía S-U-N, y yo le decía W al principio. Ahí yo no hablaba casi nada de castellano. Y ahí decía entonces W-O-O-K. Entonces, la gente, esa gente siempre escribía W-U-U-K. ¿Sí? Porque cuando yo pronuncio la O como coreano, ahí para ustedes como que me sale la boca hacia afuera. ¿Sí? Como que lo escuchan como parecido a W-U. Entonces, me ponían W siempre. Después, después me dijeron algunos amigos, ¿por qué pronuncias así? Y ahí me di cuenta que estaba pronunciando mal. Y ahí lo corregí. ¿Sí? Entonces, hay diferencia. Entonces, en coreano es O-O. Si la boca tiene que salir para afuera. O-O. ¿Sí? Bueno. Después, acá es así, pero otra vez con la boca hacia afuera, como una forma de trompita. Yo. Yo. Ya parece mi mono. Sí, 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 sí. Somos. Somos del que venimos de. Yo. Ajá. Sí. Yo. 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 Muy bien, muy bien. Ahora, esto es U. U. ¿Sí? Bueno, U esto es normal, ¿sí? No es... Esto no hay mucha diferencia. U. Pueden pronunciar U como castellano. U. U. ¿Sí? Después. Acá. U. U. Ustedes, aunque no están activados el micrófono, tienen que decir en su lugar. U. U. Tienen que pronunciarlo, ¿sí? U. 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 ¿Sí? U. ¿Están diciendo? ¿Sí? A ver. Yo veo los videítos. U. 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 Como la cantante, son son. Ah, ayú. Claro. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, siguiente. Esto, ¿saben cómo pronunciar? U. 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 Bien. U. ¿Sí? Es U. por eso esta letra tiene esta forma y esto no está en castellano en la romanización de inglés lo expresan como pero ustedes si lo ponen si está en EU, ustedes van a decir EU, no U entonces esto no entonces tengo que inventar una algo es que ustedes pueden pronunciar esto y saben y expresan con este sonido muchas veces bien, por ejemplo un día estaban muy cansados y eran todo un trabajo y que te venían haciendo y ese día ya tuvo éxito y ya terminó, pero estaba muy cansado pero ya está, todo su todo su estrés ya se fueron y entonces vuelven a casa ya su familia o ya las comidas ya están servidas los calientes bueno se bañan primero todos re tranquilos tomaron tiempo todos tranquilos ya cenaron bien ¿sí? y todo todo muy tranquilo ¿sí? bueno durmieron bien ¿sí? bueno al día siguiente se levantan tienen tiempo y toma café o miran algo y bueno ¿sí? después preparan todo y con alegridad y feliz y alegre y feliz sale fuera de casa y encuentra una caca de perro recién pero así pisada pero así entonces le ataca su nariz con ese olor fuerte ¿qué dicen? ok ¿sí? bueno entonces ¿sí? voy a poner esta carita para que para que ustedes recuerden ese ese cuentito ¿sí? y recuerden cómo se pronunciaba ¿sí? no voy a poner una romanización nada yo le dije es y ustedes en esa situación van a decir la mayoría ¿o no? bien entonces es ese sonido ¿sí? después viene ahora y ¿sí? y ¿ok? bien ahora vamos a repasar ¿sí? ahora pueden prender el micrófono y lo voy a escuchar todos yo lo digo una vez ustedes lo dicen puede ser una vez y me sigan ¿sí? entonces yo sé que es un quilombo sé que es un quilombo pero por ahora por ahora aguanten ¿sí? porque igual necesito escuchar a ustedes y necesito que ustedes lo digan también no bien ahora es bien yo 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 u 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 me voy a acercar al micrófono más bien este de caca u u u u u sí pero bueno no dirán no no fruncen si es simplemente una letra si no le están dando nada u 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 perfecto, muy bien ahora desactiven su micrófono bueno voy a hacer una vez más pero ahí ustedes me siguen sin el micrófono activado la letra E no existe como vocal o como Virginia, lo van a ver en la segunda clase la E, porque es una vocal compuesta no te preocupes hay, hay después entonces, A Ya ahí háganlo con el micrófono desactivado entonces, Ya O Ya O O Yo Un momentito Ah, con razón no estaba prendido ahí está ahí me ven un poquito mejor calidad No importa Bueno Sí Sí, sí El video estaba prendido otra cámara Sí, ahora sí Bien, entonces O Yo I U U U I I I I I Perfecto Bueno, entonces esas son las vocales compuestas perdón vocales básicas básicas ¿Sí? básicas Bien, entonces ya voy a sacar listos y ahora voy a poner las consonantes, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora voy a poner las consonantes, serían entonces... Bien, el anteúltimo podría ser como una N, anteúltimo en consonante, ¿decide Rocío? Las vocales. ¿Las vocales? La última, ahí está. N no. Ah, voy a decir como... No, N no, es U. Tiene que abrir la vocal, U, así. Bien. Entonces estas son las consonantes, ¿sí? Si ustedes lo miran, acá tenemos las consonantes básicas, 14. Después acá tenemos consonantes dobles, 5. Y esto derivado de doble de esto, doble de esto, doble de esto, doble de esto, doble de esto y doble de esto. Y por eso decimos 14 consonantes y 10 vocales, porque estas 5 vienen de estas 14, de algunas de esas 14, ¿sí? Por eso decimos, tenemos 24 letras, ¿sí? Pero necesitan saber cómo suenan estas, por eso las pongo, ¿sí? Bien. Bien, ¿cómo se pronuncia esta letra? Dio. ¿Ah? Dio. Ah, ok. Sí. Ok. Perfecto. Ahora, esperaba que digan K, pero bueno. Acá no tiene vocal, entonces no necesitan, no pueden pronunciar en realidad, ¿sí? Entonces, voy a hacer, voy a poner una vocal, ¿sí? Ah, Cintia, Cintia Ares, ¿me escuchás? Sí. Perfecto. Ahora pudiste escuchar, ya resolviste el problema. Ahora sí, pude. Ah, ¿recién ahora? Recién ahora. Oh, bueno. Sí. Ok. Perfecto. Bueno, por lo menos pudiste arreglar la cosa. Sí. Bien. Igualmente la otra parte era la parte vocal, que vimos. Ahora vamos a ver la parte de consonantes, ¿sí? Sí. Y yo voy a subir la clase en canal YouTube, el nombre del canal es Coreano Soon, ¿sí? Lo pueden buscar de eso. Y si ustedes buscan Coreano Soon, ¿saben quién sale? Sale un jugador de lucha libre antes, y tenía nombre Coreano Soon, y tiene su canción de Coreano Soon, no sé qué. Sí, me pareció muy gracioso. Y si sale eso, bueno, saben que eso no soy yo, ¿eh? Bien. Acá entonces pongo una vocal, ¿sí? Bueno, Cintia, ahí vamos a... Ahí tienen que desactivar el micrófono siempre. Y yo te desactivé ya, ¿sí? Y cuando necesitas hablar, o cuando le digo que prenda el micrófono, ahí lo prende, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces, ahí yo pongo a todas las consonantes una vocal. La vocal es la A, que vimos recién. Esto voy a escribir un poco mejor. Esto es casi un cuadrado. Bien. Bueno, entonces, ¿esto cómo se pronuncia? Esto se pronuncia... Es parecido... Bueno, podría decir como entre G y K, sonando más como la parte de G. K. Lleva un poco de aspiración, por eso suena como un poco de K también. Pero es K. 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 Claro, victoria. Ok, sí. Bien. Pero si es K, H, A, va a ser como K. Hay otra consonante que suena así. Por eso, G y G, A, igual en la G lo pondría un poco de aspiración. Esto no existe en la romanización ni en español. Y lo más parecido es G, ¿sí? Por eso la romanización es una asimilación de la letra coreana. Entonces, aprendan la pronunciación en coreano. Lean en coreano, ¿sí? Bien, la segunda es... Na. 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 Perfecto. Es N. ¿Sí? Na. 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 Ok. Na. Bien. Na. Dejo desactivado por ahora, todos. El tercero es... Ta. Ta. Ota. Entre D y T. Ta. 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 En realidad, entonces, en la D, acá lo ponemos una aspiración. En la H lo pongo como una aspiración, ¿sí? Ta. Aspiración es como aire. Aire que sale, ¿sí? Ta. Ta. Después, siguiente es Ra. Pero no existe R, sino simplemente R. Ra. 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 En coreano, no existe R. Yo, entonces, tuve que practicar para poder pronunciar R, ¿sí? Me tardó como 3, 4 meses, ¿sí? Todo el tiempo estaban diciendo ferro, ferro, carril, perro. Todo el tiempo. Y después, antes decía ferro, carril, perro. Y entre perro y perro no existía la diferencia en mi pronunciación. Pero, bueno, después sí pude lograr. Así que, tarda. Usted también, cuando pronuncian en coreano, le va a tardar, ¿sí? Es, entonces, es una R. E, D. Sí. No R. No R. ¿Sí? Doble no. Es solo uno. Va a tardar, pero van a poder, ¿sí? Ahora. Entonces, M. Ma. Ma. Pa. Pa. Entre B y P. Pa. Pa. Y ahora, Sa. Sa. No es ese solo, sino está llevando un poco de aspiración, ¿sí? Pero no es que si pongo A es ya. Ya no es. Es Sa. Sa. De Sa, ahí lleva aspiración para que suene más suave. Sa. Sa. ¿Ok? Sa. Bien. Ahora, acá, esto es mudo, ¿sí? Y acá es Cha. 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 Es ch suave. Le pongo OJ en inglés. Cha. Cha. ¿Sí? Cha. A ver, esto, quiero ver cómo lo pronuncia. A ver, por ejemplo, Juli Xiancho. Xianchino. Xiachino. Pero no sé si leí bien. Cha. 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 Ok. Ahora, Kelly Montenegro. ¿Tiene micrófono? Sí. Cha. Cha. Ok, muy bien. Agustina P. De Monte. Cha. 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 Ok. Suena un poquito todavía como CH, ¿sí? Pero no es como CH, ¿sí? Es, tiene que salir re poco la aspiración. Sale un poco, pero no es, no es como CH, cha. No es, ¿sí? Es cha. Encima, para que duerma, la gente, esta es la misma palabra que usamos, eh, dormí, dale, dormí. Es, usamos cha, 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 cha. Cha. Y para que se tranquilice, tengo que decir suave, tranquilo, ¿no? Cha. Cha. A ver, decime, Agustina. Cha. 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 Si lo dicen con CH, estarán despertando, ¿sí? Si están haciendo dormir un bebé, que no le dejaron a dormir mucho tiempo, no quieren mover, no quieren hacer ni un sonido para no despertar, ¿no? Bien, ahora quiero ver, ahora, Carola Gómez. Cha. 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 Ah, ok, la primera no fue tan bien, y ahora la segunda, sí, decime vuelta. Cha. Ah, ahí sonó más como CH, no. Cha. 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 ¿Sí? El sonido queda más en el cuello, ¿sí? Cha. Uy, se salió. Eh, perdón. Ah, ok. Ahí. Bien. Cha. Ok, perfecto. Bueno, seguimos. Esto es CH, sería cha. Todo lo que inhibieron recién, puede explotar. Cha. 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 Bien. Ahora, el otro, ¿sí? De acá, lleva H como una aspiración fuerte, un aire fuerte que va a salir. Esto es, ca, ¿sí? Cha. Cha. Es más como en inglés, ¿no? Como K. ¿Sí? Cha. Cha. Y acá es, también es ta. Para pronunciar estas letras, ustedes tienen que tragar la saliva antes. Traguen la saliva. Porque, porque cuando pronuncian estas, es como que sonido explosivo, sonido fuerte. Entonces, muchas veces sale, sale su saliva para afuera y puede llegar a la persona que está hablando, ¿sí? Entonces, esto es ta. Y cuando era chico, mi mamá siempre decía, antes de hablar, traga la saliva y hablas. Y bueno, tenía razón. Y en coreano tenemos estas letras y si tenía mucha cosa o la saliva y algo, y va a salir, ¿sí? Bien, siguiente letra es pa, 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 y ahora, siguiente es jota, pero suave, jota, pero suave, quiere decir, porque veo que en español la jota suena fuerte, en realidad, es como, no sé, algunos llegan a pronunciar alejandra, ¿sí? Pero eso no es, es ja, 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 ¿sí? No es, ponen ustedes ja, ja, ja y lo ponen así ja, 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 ¿sí? No es así, es ja, 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 ja. Esa consonante, ¿cómo es realmente? Y Brenda, ¿cuál estás hablando sobre esta? Hola, no sé si se escucha con mucho ruido. Sí. Bueno, quería saber cómo son las tallitas ahí arriba, o sea, van juntas, porque no sé si está ahí bien escrito. ¿Esto? No, la de abajo, la de abajo. Ah, esto, bien. Esto tiene varias formas de escribir, bueno, yo escribo así, ¿sí? Pero van a ver que estén así, o así, o así, ¿sí? Pero son todas las mismas letras, ¿sí? Si ustedes buscan en el teclado, esto van a estar de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, ¿Cómo pongo esto? Ahí está. Lo ven, la letra, Y como acá, hasta ahí, creo que va a estar, va a salir, perdón, ¿eh? Más o menos acá, en, acá más o menos va a salir, ¿sí? Y, pero igual, ¿sí? Pueden llegar a ver, ¿sí? Está en la tercera fila desde arriba, uno, dos, tres. Sí, sí. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Van a ver de esta forma. Y es la misma letra, ¿sí? ¿Cómo se hace para tener el teclado en coreano? Si ustedes usan iPhone, o Samsung, o Edge, ya tienen teclado. Ahí. Si no, no sé, ahí lo pueden ver, si lo tienen o no. Si no, pueden bajar por aplicación. Sí. En Compu. En Compu también pueden agregar, hay una opción, pueden googlear eso para agregar la opción del teclado en otro idioma, y lo pueden agregar y lo pueden ver, ¿sí? En fin, configuración. Ah, bueno, eso es donde está hablando del celular. Ok. Bien. Bueno. Entonces hicimos hasta ha. Ok. Y sobre eso, del teclado, puedo hablar sobre estas letras. También van a parecer diferente, van a parecer diferente en la, en el teclado, ¿sí? Es muy parecido, pero, bien. Yo escribí así. Pero en el teclado van a estar de esta forma, son la misma letra, ¿sí? En el teclado van a estar de esta forma, son la misma letra, ¿sí? Bien. Y también el cosito de esto, y puede escribir de así, así, o así. Son todos los mismos. Bien. Bueno, ahora seguimos acá. Estas letras, consonantes dobles, son más parecidas a la pronunciación del español, ¿sí? Entonces esto sería, ca, ca, ¿sí? Ca. Después, acá, ta. Después, acá, pa. Después, acá tenemos, sa. Sa. Después, acá tengo, cha. Esto, ahora, díganme ustedes, cha. A ver si puede. Cha. 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 No es, no es CH. Es, acá no tiene, no sale nada de aspiración, nada de aire. Es cha. Tiene que tensar más el músculo del cuello. Cha. 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 Ok. Cha. Es como, pongo como un CH, ¿sí? Como una guía, pero en la área no es lo mismo. ¿Sí? Cha. Cha. Serena dice la pronunciación más fuerte. Claro, sí. Bien. Entonces, vamos a repasar, repasar, ¿sí? ¿Qué hago aquí? Margelee. Ahí, ahí está. Bien. Ca. Ah, tengo una consulta. A ver, Brenda, decime primero. ¿El orden en el que están acomodados es particular? Como acá tenemos el abecedario A, B, C, D, E, o es indistinto eso? Yo lo puse en forma, en abecedario, sí. De acá, uno, ganadaramabasa, adachakatapaja. Sí. Bien. Y después, acá ustedes lo van a ver también, esta tabla que ya les pasé, ¿sí? Y acá están en orden alfabético, como A, B, C, D, ¿sí? Ese orden alfabético de la consonante. Y acá están en orden alfabético de las vocales. Sí. Y va a estar complicado diferenciar los sonidos. Al principio sí, puede ser que sí, pero bueno, es algo nuevo. Para mí también, español, al principio, inglés, o inglés no hablo tanto, pero sí. Sí, al principio todas las cosas nuevas cuesta algo, ¿sí? Pero después logran, ¿sí? Así que no se preocupen. Bien. Ka. Na. Ta. Ra. Por ahora me siguen sin el micrófono y después les digo que lo prendan. Ahora no. Ma. Pa. Sa. A. Como acá tengo que poner como sonido mudo, ¿sí? Cha. Cha. Ka. Ta. Pa. Ha. Ka. Ta. Ta. Sa. Cha. Ok. Ahora pueden activar su micrófono. ¿Sí? Ka. Ka. Pa. Ra. 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 Ma. Ra. Má, pá, tá, a, tá, cá, tá, pá, tá, Pa Pa Sa Cha 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 Ok Otra vez esto Cha 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 Ok, algunos sí, algunos todavía no Está bien, está bien Ok, perfecto Dejen desactivado Esa parte, si ustedes ven En el video Si Pueden pasarlo Porque también, o pueden practicarlo Juntos como El sonido grabado Pero en el anterior, eran como sonido más Mítido, que está sin micrófono De ustedes Si escuchan todos varios micrófonos No suena tan lindo Por eso digo Es como quieran No La consonante Suena como La L también Sí, pero ahora No vamos a entrar a ese tema En otra clase Porque cuando están En lugar de consonante Va a sonar solamente R R ¿Sí? Si estamos Si entra Si están en lugar de Pachim Bueno, que lo vamos a ver la próxima Ahí va a sonar L Pero ahora no Bien Entonces Ahora Ahora Ya entienden hasta acá, ¿no? Tienen otra pregunta No Ok Yo sí Yo tengo una consulta Bien Perdón Yo pregunto Si Por el tema Ahora que lo pienso Por lo de las vocales Y lo de las consonantes Es como que las vocales El sonido finaliza más como con A Y O Y U Y tipo Las consonantes Las consonantes sonan Tipo todas como con A al final O sea ¿Está bien? No, 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 no Si No, no Acá yo puse Una Claro Acá yo puse la vocal A Por eso todo terminó en A Claro Claro, claro Si cambia la vocal Va a cambiar el sonido Pero es solamente para poder leer Como le dije Si está solamente la consonante O Si está solamente la vocal No leo No puedo leer ¿Sí? Entonces ustedes No 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 hagan Ese error Porque a veces Bueno Pongan A Y me ponen Esto no más No Es incorrecto Tiene que poner Hasta la consonante Para poder decir A Y acá va a ser correcto ¿Sí? Bien Si le digo Bueno Pongan Ka Bueno Entonces ponen Así ¿Sí? Hay algunos Escúcheme bien esto Hay algunos Que piensan que esta parte Ya es una vocal Entonces Si pongo Si le digo que pongan esto Ponen Listo Ustedes saben que esto no va ¿Sí? 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 Pero puede Algunos pueden hacer ese error Pero le digo Antes de que lo cometan Le digo Antes ¿Sí? La consonante va una consonante ¿Sí? Y esa parte de dobles Lo toman como una consonante Solamente esos cinco ¿Sí? Por eso lo tienen así Bien Bueno ¿Para acostalo? ¿Para acostalo? Quizá Bueno Hay algunos que también tiene micrófono activado Ok Bien Lo dejé desactivado yo Pero si ustedes hablan Ahí Si ustedes no lo mutean ustedes Se activa automáticamente ¿Sí? Y no se dan cuenta Y Entonces Déjenlo Ustedes muteado su micrófono ¿Sí? Bien Ahora Vamos a ver esta tabla ¿Sí? Ahora vamos a Hacer una combinación ¿Sí? Entre todas las consonantes y vocales Esa parte Es decir Vamos a pronunciar Todos estos Ahora ¿Sí? Entonces Puede ser que no es tan divertido esta parte Pero bueno Es una parte de aprendizaje ¿Sí? También depende como lo toman ¿Sí? Puede ser divertido también ¿Sí? Lo tomamos como divertido ¿Sí? Y Entonces Nosotros recién Vimos Consonantes Y la vocal es Combinación con esta vocal Entonces vimos todo esto ¿No? Bien Ahora vamos a Ahora vamos a poner con todas estas vocales Pero Vamos a leer De esta forma ¿Sí? ¿Sí? Entonces Acá Con la A Con la A Con la A Con la A Quí Bien Voy a recordar estas vocales Aunque no estaba escrito la consonante Bueno Por ahora Para recordar Lo vemos como se pronunciaba esto A A Ya O Yo O Yo U U U U U I ¿No? Bien Ahora entonces sigo Esto Sería KHA 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 Repítanme ahí ¿Sí? Sin micrófono Sin micrófono Entonces KHA 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 Nú 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 Da Día 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 R O R O R O R U R U R R R I Ma Mia Me Mio Mo Mio Mu Miu Me Mi Ba Bia Bia Bio Bo Bio Bu Biu 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 Pi No están durmiendo, ¿no? Está pronunciando, ¿no? Ok, perfecto. Sí. Ok, vamos acá. Sa Esta línea quiero escuchar. A ver, prendan el micrófono. Sa 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 Ha 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 So Go Sheo So So Uo Shou Shou Su Si 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 Ok, ahora desactiven su micrófono. Desactiven, desactiven, desactiven. Bien, bien. Bien, entonces digo, Sa Sa Sha So So She So Shou Su Su Shuu Su Su Si Si Ahora Bueno, esto lo vimos, pero A Ya O Yo O Yo U U U U I ¿Qué dicen ahí en el chat? Sube con esta consonante, me gusta escuchar. Ah, ok. Suena como una H en el medio, ¿no? H, claro. Es como que lleva un poco de aspiración. Exacto. Brenda, pero en algunas no más. Quería ver en cuáles. Z Perdón. Lo que decía es que en algunas son como ya, y en otras son como más. Con la H en el medio. Ah, ok. Deneene. Quería identificar en cuáles. Bien. Cuando ven esto, ¿sí? Esto es porque S, un poco de aspiración. Después, IA Esto, sha Suena, sí, es como sin entre paréntesis. Sha ¿Sí? Esto suena así, ¿sí? Sha Y shao también Y shô también shô Y bueno, estas cuatro. Ahí sí suena como sh directamente por la i. Este, 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 este. Bien. Y con la última también, perdón. En área, esto es shi Ah. No es shi Es shi Ok, gracias. Ok. Ahora acá. Cha 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 No, 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 no lo notarán tanta diferencia, ¿sí? Pero cuando lo escuchan más, ¿sí? Pero cuando lo escuchan más, porque ahora todavía sus oídos no están acostumbrados, y entonces como no lo escuchan la diferencia todavía. Pero bueno, más adelante van a escuchar bien, ¿sí? ¿Puede que la diferencia sea con las consonantes que tienen dos rayitas? Por ejemplo, uno funciona más con t y cuando tiene dos rayitas, una más ch. ¿Puede ser esa la diferencia? C-H, C-H, C-H Esto es cha, esto es ya Claro, la diferencia casi siempre es en los que tienen dos rayitas. ¿Puede ser? No. Me parece que, no sé si lo entendiste de esa forma, pero eso es diferente con C-H, esto es más suave, ¿sí? En realidad no es C-H, ninguno es romanizado, ¿sí? Pero bueno, el sonido es cha, cha, cho, cho. Acá, la verdad, yo creo que no van a tener mucha, no diferencian mucho, pero por ahora no importa, no pasa nada, ¿sí? Bien. Es como, ¿puede ser que cuando dicen yo, como las argentinas? Esa yo es, va a sonar esto. Ah, yo. Es más fácil de pronunciar. Bien. Ajá. Ok. Bien. Ja, 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 jo, 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 ju, 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 z, ji. cha cha recuerden recuerden la vocal es a esto es ya con ch cha cha sí como chi a pero más rápido para hacer cha esa es la diferencia si por eso suena tan 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 poca la diferencia así acá cha 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 es que está agregando una y ahí pero tiene que como suena muy 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 corto sí muy muy poco y por eso no suena tan nítido no suena la diferencia muy ni tira c a ca cha 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 co Se me perdi. Acá vamos. Tio. 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 Tu. Tiu. Tti. Paa. Pia. PEO PEO PO PO PU PU PHO PHO PIE HA HIA HIA Acá por depende la consonante suena más diferencia entre estas vocales. Mira. HA HIA HIA Acá suena claramente la diferencia, ¿no? Pero antes esa CHA, 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 CHA No, no, no suena, no sonaba tanto. Sí, lo entiendo. Sí, sí. Ahora acá. HIA HIA HO SHO HU SHU 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 SHI SHI SHU 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 Exacto. Ok. Tá. Tá. Tía. Casi suena como tía, ¿no? Tía. Tó. Tió. Tó. Tió. Tó. Tío. T. T. Ok. Tá. Pía. Pó. Pía. T. 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 Pártan dos. Sá. 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 Sú. T. 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 Ok, muy bien ¿Qué es F? Rocío, Lucía, F F ahí Es como las F cuando Los exámenes en Estados Unidos Les ponen F porque reprobaron No Es como un videojuego En el cual presionas F Es como F to pay respects Entonces, lamentable Lamentable lo que es mi pronunciación Ah, mira Algo de fail, ¿no? También, ¿no? Sí, puede ser Ok, sí Qué bueno Bueno, no, qué bueno, no No, bueno Es por práctica Por ahora se sienten así Pero miren, ahora Bueno, igual, primero aplauso ¿Sí? Aplauso para todos Que pronunciaron ¿Sí? Muy bien Ahora vamos a hacer ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Sí? Ahora A ver A ver si pueden pronunciar esto ¿Cómo sería? Aquí 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 Muy bien Aquí quiere decir bebé En coreano Aquí Pero pues yo ya me olvidé Ajá Bueno, no importa Lo repasan ¿Sí? Vino todo bien Hasta que vino La cuadrilla grande Ya me olvidé Claro Perdón Sí, sí, sí No, no Después lo buscan En el coso A ver Después Esto sí lo van a saber Así se escribe Opa 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 Claro Creo que tienen Muy bien ¿Lo leyeron? ¿Sí? Al final Lo leyeron Ajá Bien Ahora Eso sí Aprenden rápido Claro Apa 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 es papá Sí ¿Sí? Lo único que sé decir es pam ¿Sabes? Papá Ah, Opa Oma 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 es Tiene que Tiene que aprender otra cosa Sí, sí, sí Bueno Después de la segunda clase Ya van a poder Escribir Todo lo que ustedes Escucharon ¿Sí? Por ahora les faltan algunos ¿Sí? Pero Bueno Ah ¿Cómo se pronuncia esto? Uyu 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 quiere decir Leche Leche Bien Algunos saben Ajá Bien Sí Patria Yo recién arranco Es todo nuevo Está perfecto ¿Sí? Esto es para Los nuevos ¿Sí? Y no necesitan ¿Sí? Algunos saben Algunos vocabularios Pero Sí, necesitan Practicar Igual A ver ¿Qué palabra Lo genero? Ama 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 Cuando Ustedes El mapa es El mapa me parece Eso es un ama Eso es ama Hipopótamos ¿Sí? Bien Después ¿Cómo se pronuncia esto? Soyo ¿Conocen Soyo? Sí, el alcohol Bien Carola Bien Sí Este es Soyo Sí Soyo Anderme una botella Sí A mí también Soyo Es esto La bebida alcohólica De Corea ¿Sí? ¿Qué tiene? Es de arroz Es más o menos Es como un vodka Algo más Como vodka Pero mucho más suave Mucho más suave ¿Sí? Y queda muy bien con la comida coreana ¿Sí? Bueno Y se escribe así Cerveza todavía no lo vamos a ver en la segunda ¿Verdad? Ahí Ahí En la segunda clase Ahí Porque hay parte que no lo vimos Es Acá tenemos Soyo ¿Sí? Bien Ahora Vamos a Voy a poner Esto A ver Cómo pronuncian Ustedes María 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 Bien María Nombre María Se escribe así En coreano María ¿Sí? Bien Voy a poner algún nombre Que no tenga La sílaba que termina en En consonante Ni que tenga E A ver Diana La vamos a poner Vamos a poner Diana Nosotros Vamos a poner Diana Da I Ana Les doy Dos minutos ¿Sí? Traten de poner Diana En coreano Ahora Ustedes Van a separarlo De esta forma Da I Da I A Na En coreano Van a separar De esta forma Ahí Melanie Puso algo No le digo Todavía Si es correcto O no Da I Ana Correcto Da Da Diana Después Si terminaron También pueden hacer Laura De Laura ¿Cómo sería para hacer la L? Como no tenemos L Ustedes tienen que sustituir Como R La L es una R Ajá Entonces En coreano No van a poner Laura Sino Raura Van a poner Me reseteo Mi cerebro Pero suena igual Como la R ¿No? Como R Sí, van a leer Como R Diana O Dayana ¿Cómo lo pronuncias? Dayana O Dayana Con Y Griega Todo depende De cómo lo pronuncias No cómo está escrito En castellano El castellano no me importa Me importa el sonido Cómo pronuncia Ese sonido Escribo En coreano Yo también Lucia Lucia va a ser Ruxia Ok Dayana Materano ¿Cómo lo pronuncias Tu nombre? Dayana O Dayana Y para decir Cómo Cómo se escribe Tu nombre Dayana ¿Tienes micrófono? Sí, profe Lo escucho Ok ¿Cómo decís Tu nombre? Y como en Argentina Dayana ¿Cómo? Dayana 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 Ok Bien Como lo pronuncias Yo escribo Escucho esto Como Dayana Sí Entonces Es como Si estuvieras Creo que acá No sé si estás en Capital O Buenos Aires O Buenos Aires Sí Capital Ah Pero no lo pronuncias Dayana 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 en tu caso O Dayana Sí Está bien Dayana Bien Bien Entonces Dayana También se escribe así Y Laura Se escribe Ra U Ra Así ¿Ecribieron bien? Sí Muy bien Sí 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 Genial Genial Profe, tengo una consulta en la clase ¿Terminan puntuales o se extienden? A veces se extienden un poquito A veces puntuales Sí En el área de puntuales Pero Póngame bien Profe, una consulta No Dayana Tiene tres sílabas Y el IA ¿Por qué mejor no? Se puede escribir de diferente manera Como puede poner Sí 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 El IA Y el IA junto Claro Dayana ¿Esto? Claro Claro Eso en realidad Les enseñé Como IA Pero le hubiera enseñado Como YA ¿Sí? No depende de la romanización Como está ¿Sí? Suena diferente Claro Dayana Claro Así lo pone ¿Sí? Bien Bien Perfecto Bueno Bueno La tarea igual Lo van a ver Acá Bueno Tienen que Tienen que Poner Todas las letras Tienen que llenar todo ¿Sí? Es para practicar Para escritura ¿Sí? Bien Pero no es que van a hacer una vez Van a hacer doble ¿Sí? Dos veces Van a hacer dos veces ¿Sí? Después Vienen Estos nombres ¿Sí? Que ustedes Van a ponerlo en coreano ¿Sí? Bien Nombre Nombre Anaí Sabrina Diana Lucas Katia Fabiana Nairobis Mayra Patricia Sofía Bien Todo estos nombres Van a ponerlo en coreano Van a guiarse De De cómo Cómo pronuncian De cómo pronuncian No cómo está escrito ¿Sí? Porque si está H acá Y Ah, ¿cómo hago H? No No lo pronuncian Ustedes dicen Anaí ¿Sí? No está H acá Como para poner Para poner ¿Sí? Ah, acá estaba Diana Ok También Ah, eran Diana Que pusimos Esto es Diana Ok F Ya F Van a poner Con Con esta letra Entonces Pa Viana ¿Sí? Después Katia O Kakatia Habrá dos formas De escribir Una forma Es más parecida Al español Como pronuncian Ustedes Y otra forma Es cómo Escribirían Los coreanos ¿Sí? Igualmente Si escriben Como Escriben Como español Está bien ¿Sí? Porque es Realmente Suena así Y los coreanos Como no saben Español Y Está más Familiarizado Con el inglés Entonces Van a Van a pronunciar Como inglés ¿Sí? Esto Está Así Y lo pronunciamos Katia ¿No? Pero En coreano Como Katia Van a Pronunciar Pero bueno Igual Las dos formas Tomo como Correcto ¿Sí? Y esto Es Nairobis Mayra Patricia O Patricia ¿Sí? Ok La dos Sofía Acá tenemos F Ya le dije Cómo lo ponemos Cómo lo vamos a poner F ¿Sí? Entonces eso es lo que van a hacer ¿Sí? Bien Perfecto ¿Cómo subo la tarea? Yo voy a pasar A cada uno ¿Sí? La carpeta de Google Drive Pero mía ¿Sí? Ustedes Van a pasarme Su Gmail ¿Sí? Por eso antes le pedían Gmail ¿Sí? Y algunos igual Como Me pasaron el Hotmail O otras cosas Si tienen Pásenme Gmail ¿Sí? Porque otros mails no me sirven Igualmente Si no me lo pasan No se preocupen Yo puedo pasar El link Eso sería el acceso A la carpeta ¿Sí? Y le puedo mandar A cada uno ¿Sí? Y yo voy Mandando Ya el domingo El lunes Y ustedes Me van a subir La tarea Hasta el jueves ¿Sí? Y Y bueno Ahí voy a tener El tiempo Para corregir ¿Sí? Todo ¿Ok? Bien Me tienen que subir Lo importante Es en PDF ¿Sí? Porque yo lo corrijo Con 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 este Con este tablet Yo entro Así Por ejemplo Acá son las carpetas De los chicos ¿Sí? Entonces si entro Algunas ¿Sí? Por ejemplo Me suben Bueno Esto es Esto por ejemplo Es de cuando ya En la tercera clase Ya le mando el libro ¿Sí? Es libre La tarea Ustedes lo escanean Con su celular ¿Sí? Y lo toman Como en PDF Y me lo mandan Todo en junto En un archivo Para que yo pueda Corregirlo Así O escribirlo De esta forma ¿Sí? Y después Cuando entran A la carpeta Y ven Este archivo Y ya lo van a ver Mis correcciones ¿Sí? Y a veces No llego a corregirlo A todos ¿Sí? Ahí tomen paciencia ¿Sí? Ahí yo lo Lo voy a corregir En más En 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 las primeras Clases Ahí yo puedo Corregirlo más Después Si no llego A corregirlo Bien Igual Antes de la clase Yo les paso La respuesta Y Así para que lo tengan Como Como tienen que resolver Pero En general Yo ya voy Corrigiendo Las tareas Entonces suban A eso Y lo vamos a Lo voy a corregir ¿Sí? Para poder corregirlo ¿Sí? Ok ¿Alguna otra duda? ¿No les sirve Tener una sala En Classroom? Rocío No lo había probado Eso Podría ser Sí Después de decir Como lo usan ustedes En virtuales Es fácil Puedes hacer Correcciones Y todo Una pregunta Rocío Decime después Cómo lo hacen Sí La griega ¿Con cuál se reemplaza? La griega La griega Sí La griega Igual No importa la letra A mí no me importa la letra Y directamente Cómo lo pronunciaste Porque y griega Lo puedes llegar a pronunciar I O si tiene con la vocal Si tiene A Va a sonar como Ya O ya ¿Sí? Cómo lo pronuncian En cada subregión ¿No? Y entonces Y cómo Depende de cómo suena Lo van a pasar Ese sonido En coreano No en la letra ¿Sí? Está bien Bien Ok Brenda Añan Bien Entonces Yo acá termino la clase Y nos veremos El sábado que viene ¿Sí? Muy bien chicos ¿Sí? Bueno Lo podemos hacer en papel Y sacamos fotos O tenemos Sí, sí Lo pueden hacer en papel Y sacan en fotos Y escanean No me manden en JPG ¿Sí? En PDF Únicamente ¿Sí? Bien Perfecto Le voy a Le voy a formar Un chat Grupal Para que Entre ustedes También pueden Hablar ¿Sí? Pero ahí Entonces pueden Pueden charlar O discutir O ayudar Entre ustedes También Y voy a formarlo Eso Hoy a la tarde O mañana ¿Sí? Pero Ahí A veces Si hablan Mucho De No sé De K-pop O K-dramas O algo Algo Ahí se llena De mensaje Si tratemos De hablar Más Sobre la clase Igual Está bien Que hablen De sus Las cosas Que le gusta Pero Nos hartemos ¿Sí? ¿Está bien? Ok Perfecto ¿Por dónde Le mandamos El correo? Ok Igual Corto La grabación ¿Añón?